¿Te vas a tomar una selfie? ¿Te van a tomar una foto? ¿Quieres que te fotografie alguien? Cuida la pose. La pose es muy importante para que salgas muy bien, incluso para que salgas mejor de lo que realmente eres. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a este, su canal de Estilocracia, donde entenderemos que el estilo es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino. Y una de estas cosas de estilo, que además quedan grabadas para la posteridad, son las fotografías y las poses para salir bien en la foto. Tanto para uno posar como para sugerirle a alguien cuando uno es el fotógrafo, cómo deben posar para verse mejor. Vamos a checarlo, vamos a verlo, con objeto de que siempre que se tomen una selfie o siempre que ustedes vayan a tomar una foto a alguien o les vayan a tomar una foto a ustedes, sepan que pose es la que mejor le va a su personalidad, a su cuerpo y a su cara. A ver qué les parece. Bienvenidos a Estilocracia. Saber tomarse fotos es como una importante habilidad para la vida en estos días, por lo que te enseñaremos a cómo posar para las fotos de manera confortable que te darán más confianza. Estas son las recomendaciones para que no te equivoques en una foto de amigos, familia, de trabajo, para tus redes sociales o hasta para la graduación. Siéntete cómodo. Muévete. Lo primero que debes hacer antes de tomarte una foto es sentirte cómodo con tu propio cuerpo. Necesitas mantenerte seguro de ti mismo y el saber cómo luces para conocerte mejor. Intenta tomarte fotos en tu cuarto, imitando a alguien, en diferentes posiciones. Prepárate. Presta atención a tu postura. Una manera muy sencilla de verse muy bien en las fotos es el tener cuidado de tu postura. Asegúrate de que estás derecho. Las fotos donde apareces inclinado no lucen bien, pues resaltan tu abdomen y estómago. Por esta razón, empuja tus hombros hacia atrás. Después, empuja hacia adelante cadera y estómago. Esta posición te ayudará a lucir más alto, delgado y más seguro en tus fotos. Alaga tus atributos. Mírate en el espejo. Mira las cualidades de tu cuerpo. Piensa en lo que amas acerca de tu figura y en lo que te gustaría que sobresalieran las fotos, si son de cuerpo completo. También piensa qué es lo que quieres transmitir. Fuerza, seguridad, lucir casual. Sé sincero. Una de las mejores maneras de tomarse fotos es mantenerte siempre natural, sin pretensión alguna. Las fotos en donde posas con natural y sinceridad son las mejores, ya que se puede ver lo relajado de tu postura. No tengas miedo. No tengas miedo de jugar con tus manos, de hacer cosas diferentes mientras te tomas una foto. Toma una serie de fotos antes de que obtengas el resultado que querías. No importa si tomas una mala foto. A veces, toma fotos hasta obtener una buena. Alínea la cámara. La cámara lo es todo si tú eres el que va a tomar la fotografía con tu celular. Primero, observa cómo la estás sosteniendo. Muchas personas sostienen el celular inclinado hacia abajo, haciendo que la cabeza luzca más grande y las piernas cortas. Alínea la cámara para que sea paralela a tu cuerpo. Estos fueron los consejos para que poses bien en las fotos. Esperamos que les sea de ayuda. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos. Hasta la próxima. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estilocracia, donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende en el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima.